hola hola chicas bueno aquí te voy a mostrar cómo hice este traje y bueno lo hice en el corte de oro este corte de oro yo ya lo he estado promoviendo desde hace muchísimos años lo tenemos en venta es 100% en español yo lo mando a traer de méxico ese es el sistema alemán bueno yo tengo se puede decir que contrato con la compañía de que lo puedo vender solamente en eeuu o gente que venga de méxico y viene para acá también yo he ido a entregar así a diferentes hoteles ese es el corte de oro es muy muy bueno tiene diferentes diseños puedes checar más vídeos en mi canal en youtube para que veas el contenido es muy importante que cheques que sea actualizado ya que hay unos sistemas que son muy antiguos muy muy antiguos obviamente el precio es mucho más económico pero es antiguo esto están actualizados son modelos que están actualizados yo aquí lo que hice pues estoy haciendo lo que es un torerito agarré un diseño del sistema pero en sí lo estoy este lo modifique como que no lo hice más largo de la cintura porque este torerito venía como muy largo yo nada más hice el diseño a la cintura bueno las que ya somos profesionales sabemos cómo puedes modificar un patrón de estos y bueno aquí ya estoy en la máquina de coser ya estoy uniendo piezas para empezarlo armar vas a encontrar varios vídeos en youtube cómo tienes que usar las escalas la regla la tablita los los alfiler citos para poder amplificar tu diseño en grande cualquier tipo de medidas en grande bueno como les repito yo lo tengo disponible lo vendo en ebay lo vendo en etsy y también lo vendo en mis localidades que es en el norte y en el sur de chicago enviamos a todo eeuu cualquier pregunta que tengas puedes mandarme mensaje por facebook me encuentras como ángeles fuentes o me encuentras como arts y crafts y artísticas manualidades me encuentras en ebay como ángeles fuentes y en etsy me encuentras como angies angies class y bueno cualquier cosita también me puedes llamar por teléfono 773-588-0459 y recuerda que lo tenemos disponible todo pago pues se hace por cel si quieres lo puedes comprar por ebay que es por paypal por el si también lo puedes pagar por paypal por depósito bancario y entregamos en diferentes partes de chicago o también como te comento podemos este enviarte lo a cualquier parte de eeuu bueno aquí estamos este armando estamos armando el pantalón estamos haciendo modificaciones ya que quedó un poco amplio eso ya esos ajustes ya los puedes hacer cuando ya estás este ya terminando la prenda bueno así es como nos quedó la prenda ese fue el torerito fue como una como un faldón como una cola larga y el pantalón la verdad a mí me encantó muchísimo como es que nos quedó esto esto es para un fashion show que va a tener una personita muy importante y bueno aquí ya está listo y ya saben síganme en mis redes sociales estamos en facebook estamos en tiktok estamos en youtube estamos en instagram en twitter en ebay en etsy yo aquí sigo mostrando más cómo es que nos quedó el traje compartiendo bueno que lo subí en tiktok en mis diferentes plataformas para pues presumir el trabajo que queda muy muy hermoso la ropa con el sistema el corte de oro puedes modificar lo que tú gustes sígueme en mis redes sociales bendiciones